El profeta Lías fue uno de los personajes más recordados del Antiguo Testamento. Poco sabemos del profeta Elías, excepto lo que nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Galaad estaba situada al este del río Jordán. Era un monte alto de 610 metros de altura. Fue aquí, en esta montaña silvestre de Galaad, que el profeta Elías conoció al verdadero Dios de Israel. Fue aquí que el ardor devoto de su ministerio profético fue dado. Se dice que la vestimenta del profeta Elías consistía de un simple cinturón de cuero alrededor de su cintura. Elías usaba una capa de cuero de oveja y su cabello largo le llegaba a su espalda. La súbita aparición del profeta Elías al rey Acap tuvo que haber sido algo espantoso. Dramáticamente, profetizó sequía. Mira lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy conoceremos de cerca un poquito la vida de este profeta. Hemos hecho varias reflexiones, varios estudios bíblicos. Y los haremos en un futuro. En unos minutos con nosotros, Alejandro Salcedo, que nos va a presentar un pequeño mensaje sobre Elías. Nos va a hablar sobre el miedo. Cuando el miedo nos asalta. Cuando el miedo se apodera de nosotros. En el tiempo de Elías, Israel estaba dada la idolatría por completo. El rey Acap se había casado con una fenicia, Jezabel. Jezabel había derribado los altares de Jehová y edificó altares paganos. Ella fue responsable del odio y la persecución de los verdaderos profetas. Jezabel introdujo la alabanza idólatra de Baal a Israel. Introdujo las orgías licenciosas de la diosa Astoret. En tiempos de Jezabel, fue un periodo oscuro para Israel. Era de esperar que Acap buscaría quitar la vida del profeta Elías. El Señor instruyó a Elías ir hacia el este al arroyo de Keiret y esconderse. Cada mañana y noche, Dios enviaba los cuervos con carne y pan para alimentarlo. En todo Israel, hubo una sequía acompañada por escasez de alimentos. Pero Elías, milagrosamente alimentado, estuvo con la bendición de Dios. ¿Tú te imaginas escasez en Israel? Y Dios utiliza las aves, utiliza la creación para alimentar a Elías. Hasta que el arroyo se secó. El profeta Elías se había escondido de Acap durante los 42 meses de la sequía. Acap le buscó en todas partes, también en naciones extranjeras. Esto lo puedes leer en el capítulo 18, versículo 10 del primer libro de Reyes. Después que el arroyo de Keiret se había secado, Dios dijo al profeta Elías que fuera Sarepta, donde una viuda le iba a sostener. Sarepta era una ciudad fenicia situada entre Tiro y Sidón. El último lugar donde el profeta Elías esperaba encontrar seguridad sería en Fenicia. Recordar que Fenicia era la nación nativa de Jezabel, y desde donde vino la alabanza, idó la trabaal. Aparentemente la viuda creía en Dios. Era extremadamente pobre, vivía sola con su hijo. El profeta Elías la encontró reuniendo leña para hacer un fuego y preparar su último alimento. A la petición del profeta Elías, ella preparó alimento para el primero y vino el milagro de la comida y el aceite. Tanto como Elías permanecía allá, la viuda y su hijo tuvieron alimento para comer. En tanto que el profeta Elías estaba en la casa de esta viuda, acontece otro milagro. El hijo de la viuda enferma y muere. El profeta Elías oró y se tendió sobre el joven tres veces. Oró otra vez y el hijo revivió. Al final de la sequía había poca vegetación. El rey Acab y su mayordomo Abdias estaban buscando hierbas cuando Elías apareció súbitamente. Abdias era un creyente de Dios y había mantenido cien profetas jóvenes escondidos. Abdias fue persuadido para decir a Acab que Elías había aparecido. El rey y el profeta se encontraron y el profeta Elías propuso una competencia para demostrar cuál de los dos, Baal o Dios, era el Dios verdadero. La contienda tuvo lugar en el monte Carmelo. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera estaban en un lado y Elías estaba solo en el otro lado. El profeta Elías amonestó al pueblo que sirviera al Dios que contestara por medio del fuego. Esa era la prueba. En todo el día los que alababan a Baal llamaban a su Dios frenéticamente, pero sin valor alguno. Cuando vino el turno de Elías, él tomó pasos simples para preparar el altar. Esos pasos son interesantes. El profeta Elías hizo un altar para traer renovación espiritual. Dice la palabra que el altar de Dios fue arreglado. Fue arreglado en oración. La palabra también dice que el altar fue hecho con 12 piedras. Elías ignoraba la división en la nación, es decir, la unidad. El clamor en el nombre del Señor también se hizo presente en la renovación espiritual, en la renovación del altar. Él hizo una zanja alrededor del altar. Es decir, separó lo mundano, lo carnal de lo espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Una separación del mundo, separación de la carne y el espíritu. La leña fue colocada en orden. Un buey fue colocado en el altar. Y 12 cántaros de agua fueron derramados en el altar. Al profeta Elías solo le bastó una corta oración para que el fuego cayera y consumiera el sacrificio. El pueblo estaba convencido y gritó, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Al mandato de Elías, los profetas de Baal fueron llevados al pie del monte y degollados allí. El profeta Elías oró entonces por lluvia. Elías envió a su siervo que buscara las nubes. La séptima vez, el sirviente reportó una nube igual que la mano de un hombre. Y Elías envió a su siervo que avisara a Acab que volviese a Jezreel. Y mientras Acab regresaba, el profeta ciñó sus vestidos y corrió delante del carro todo el camino hasta Jezreel. Era una distancia de alrededor de 26 kilómetros. ¿Qué sucede? Que Jezabel prometió venganza y el profeta Elías huyó por su vida. En el desierto estaba desalentado. Se sentó debajo de un enebro y deseó morir. Y un ángel le toca y le da comida. Una torta fue cocida sobre las ascuas y había una vasija con agua. Fue ordenado dos veces a comer y con la fuerza de ese alimento el profeta Elías caminó 40 días. En Horeb el profeta se metió en una cueva y allí Elías experimentó un grande y poderoso viento. Experimentó un terremoto y un fuego y tras el fuego oyó un silba pacible y delicado del Señor. Elías fue enviado a ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel y también para ungir a Eliseo para que fuera profeta en su lugar. Y Dios le aseguró de que habían siete mil en Israel cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Había un remanente fiel a Dios. Elías pensaba que estaba solo. Señor, deseo morir, estoy solo, no hay nadie más. Todos están corrompidos. Y el Señor le tiene que alentar, le tiene que soctar, le tiene que decir, Elías, hay siete mil fieles que no han doblado sus rodillas ante Baal. El profeta Elías y Enoch fueron los únicos dos hombres que fueron al cielo sin morir. Mientras Elías y Eliseo caminaban juntos, un carro y caballos de fuego los separó y Elías fue llevado arriba al cielo por un torbellino. Más tarde, Elías apareció a Jesús en el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17, versos 3 y 4. Algunos creen que el profeta Elías será uno de los dos testigos en Apocalipsis capítulo 11. Ciertamente, el profeta Elías fue uno de los más grandes del Antiguo Testamento. No obstante, él fue un hombre de pasiones iguales que nosotros, como dice Santiago capítulo 5, verso 17. Pero Elías estuvo al servicio de Dios. Alejandro Salcedo nos va a presentar esta reflexión donde va a tratar el tema de la huida. Alejandro va a hablar sobre el miedo, cuando el miedo se apodera de nuestras vidas, cuando el miedo se presenta en tu vida. Con nosotros, Alejandro, en este espacio de reflexión. Y como siempre te comentamos, siempre te decimos, te invitamos a que dejes tus comentarios y a que compartas esta reflexión con tus seres queridos. La historia de Elías, en el episodio del Antiguo Testamento, El Monte Carmelo, es una historia fascinante y hay mucho que se puede aprender de ella. Después de haber matado a los profetas de Baal, Elías huyó al desierto donde se sintió desanimado y solo. Sin embargo, Dios lo cuidó y lo guió a través de un ángel que le proporcionó comida y agua. Elías continuó su viaje hasta llegar a una cueva en el monte Oreb, donde Dios se le apareció y le habló. Dios le recordó a Elías que no estaba solo y que había muchos otros fieles que seguían su camino. Esta experiencia renovó la fe de Elías y le dio fuerza para continuar su misión. Después de su encuentro con Dios en el monte Oreb, Elías regresó a Israel y continuó su trabajo como profeta. Sin embargo, pronto se enfrentó a otro desafío. La reina Jezabel, quien estaba furiosa por la muerte de los profetas de Baal, juró matar a Elías. Y él, Elías, temiendo por su vida, huyó al desierto nuevamente, donde se sintió desanimado y solo una vez más. Acab era rey de Israel, pero parece realmente como si fuera otra cosa menos rey, ya que lo primero que hace Acab es informar a Jezabel de lo acontecido en el monte Carmel. La construcción gramatical que vemos en el primer libro de Reyes, 19.1, dice, cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, indica que Acab no dejó fuera ninguno de los detalles en el informe. Dado el carácter de la esposa de Acab, no es difícil saber quién era el verdadero poder detrás del trono. Así me hagan los dioses y aún me añadan, dijo ella. Jezabel, en su furia, como la sacerdotisa de Baal, comunica a Elías por medio de un mensajero que él va a morir degollado al día siguiente. ¿Y sabes qué llama la atención aquí? Que a ella le interesaba poco, que la sequía había terminado. Lo único que pasaba por su mente era desquitarse. Y no es sorprendente ver que una falsa fe produce un falso vivir. En el versículo 3 dice, Tal era el susto del profeta, no tan solo que abandona el territorio de Israel, que era el reino del norte, sino que se esconde en lo más remoto de Judá, el reino del sur. Al igual que Jonás, huyó de Israel para escaparse de sus responsabilidades ante el Señor. Así Elías abandona el territorio nacional para escaparse de la furia de Jezabel. Y Elías se fue un día de camino por el desierto, habiendo dejado a su siervo en la aldea de Beelzeba. Y él sigue su camino para adentrarse en el desierto del Negev. Y buscaba distanciarse lo más posible de la influencia de esta reina. Probablemente él deja a su siervo para no comprometerlo y exponerlo a una tortura. Si el siervo no sabía dónde iba, pues no podría divulgar dónde se escondía. Y dice Elías, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Reconociendo que era buscado por todas las fuerzas del poder ejecutivo de Israel y el poder militar. Y Elías empieza a dudar de sus propias fuerzas. Y Elías empieza a dudar de sus propias esperanzas. Cuando tú y yo estamos en momentos difíciles, que nos metemos en nuestra habitación y quisiéramos dormir y cuando despertáramos todo hubiese acabado, así estaba Elías. Y Elías sabe muy bien que Jezabel es capaz de cumplir su amenaza. Atemorizado, pierde la fe, pierde el valor, se pone al borde de la desesperación y casi en depresión. En esta crisis, imagínate, Elías pierde el deseo de vivir. Es como si dijera, Señor, me siento solo. ¿Para qué voy a seguir luchando? Todo es inútil. Así que se recostó bajo un arbusto. Y aquí un ángel le tocó, pero aquí podemos ver que Dios no abandona a sus siervos. Dios no abandona a sus hijos. Los sostiene en su necesidad física y les infunde aliento para seguir adelante. Así que se levantó, comió, bebió, hasta Oreb, el monte de Dios. Y el humano, Elías, así como tú y como yo, un humano, recobra tanta fuerza con aquel pan milagroso que puede caminar por 40 días, más o menos unos 500 kilómetros, hasta llegar a una cueva. Se cree que en esa misma cueva fue donde se escondió Moisés una vez. Y el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? En una cueva en Oreb, Dios le habla. No se nos escape que en el mismo monte Dios también le había hablado a Moisés. Ese ambiente en la cueva no es el mismo que Elías había experimentado en el monte Carmelo. Ahora, ese profeta se siente derrotado luego de haber enfrentado con victoria a 450 profetas de Baal, permite que las circunstancias le afecten negativamente, de tal manera que cree que todo está perdido. Le parece que la causa de Jehová peligra por la apostasía de su pueblo. Para colmo, aún su propia vida peligra a manos de Jezabel. El Señor le dice, sal afuera, ponte en pie en el monte, delante de Jehová. Dios no permite que su profeta permanezca escondido. Ordena que se ubique en el lugar de la revelación, como Moisés. Es como si Dios le dijera, te has salido del ministerio en el cual te he entregué, en el cual te he puesto. Recuerda que todavía sigues siendo mi siervo, no has terminado tu carrera. Y eso te está hablando en este momento el Señor a ti, que te has salido del trabajo del ministerio que te ha entregado el Señor. Y el Señor te dice, recuerda que largo camino te resta, que todavía sigues siendo mi siervo, te dice el Señor. No, has terminado tu carrera. Yo soy el que defino en qué momento debes terminar, no tú. Elías se excusa ante Dios, pero el soberano no entra en discusiones con sus siervos. Viento, terremoto, fuego. Entonces, Dios le da a Elías una demostración visible de su poder. En el Antiguo Testamento Dios se manifiesta por viento, por fuego, por terremotos. Dios puede manifestar su gloria de diferentes maneras. Él usa los elementos de la naturaleza para mostrar su presencia y su poder. Lo hace en forma ruidosa e impetuosa, pero también por medio de un sonido apacible y delicado. Elías necesitaba aprender que después de la tormenta viene la calma. Tú y yo necesitamos aprender que después de la tormenta viene la calma. Tú y yo tenemos que aprender que la paciencia y la confianza en Dios son también necesarias para servir y llevar adelante los propósitos y la obra del Señor. Notemos que después de esta lección, Elías siente tanto temor de la presencia de Dios que, impresionado por esta escena, se cubre el rostro. A pesar de toda la manifestación de Dios, Elías aún no se compone. Ante la insistente pregunta de Dios, ¿qué haces aquí, Elías? El profeta repite su ya acostumbrado gemido. Llama la atención cuántas veces Elías se centra en sí mismo. Es que a mí, es que yo, porque a mí, porque me pasa esto a mí. ¿No te parece algo parecido a ti o a mí? Jehová insiste en que Elías no debe estar lejos de Israel, fuera del lugar de su ministerio. La respuesta de Elías a la pregunta es idéntica. A su discurso en el versículo 10, al igual que la pregunta repetida de Jehová, ciertos eventos dan al discurso una nueva dimensión del significado. Elías emplea una aparente amenaza de renuncia para obligar a Jehová a que intervenga a favor de él, porque pobre de él. Después Jehová llama de nuevo a Elías a su servicio y le concede una impresionante teofanía. Pero esto no basta para el profeta Terco. No juzguemos a Elías, nosotros somos así también. Se niega a estar delante de Jehová. Insiste en su propio aislamiento. Y sigue evitando llamarse profeta. La repetición textual de su discurso anterior demuestra que ni los mandatos divinos, ni la majestuosa y misteriosa autorrevelación de Dios lo afectan con respecto a sus propósitos. Ve, le dice el Señor, regresa por tu camino, por el desierto a Damasco. Elías había intentado huir no tan solo del peligro. ¿Sabes también de qué huía? De su responsabilidad como siervo de Dios. ¿Y a dónde huiremos de su presencia? ¿A dónde nos esconderemos de su espíritu? Allá nos va a encontrar el Señor. Y si te tiene un ministerio, si te tiene un llamado, hasta allá va a llegar el Señor, donde estés ahora escondido, donde estés huyendo. Con la misma insistencia, Dios no permite que su siervo abdique a su ministerio. Al profeta que buscaba la seguridad en la huida, ahora Dios lo comisiona a una nueva misión. Por cierto, no va a ser una misión carente de peligro, pero ya el énfasis va a ser distinto. No se centrará en la seguridad del profeta, sino en los propósitos del Señor. Va a ungir a Hazael, va a ungir a Jeú, va a ungir a Eliseo. Y esta comisión la cumplirá Elías solo en el caso de Eliseo, su sucesor. Cuando sentimos que no podemos más o estamos decepcionados de nosotros mismos, recordemos que siempre hay un plan, un propósito para nuestras vidas. Y somos nosotros los que le damos tardanza, porque muchas veces nos dejamos dominar por las situaciones externas y nos dejamos dominar por nuestras propias emociones. El mandato a que se inmiscuya en la política de Aram o Siria no se espera. Lo normal era que los profetas centrasen sus labores dentro de Israel. Sin embargo, en el caso de Elías había precedentes en que el Señor ya había demostrado su poder mediante el profeta en territorio ajeno. Lo había hecho por medio de la sequía, el sustento del profeta por la viuda y la protección del profeta contra Jezabel. Con el tiempo sería Eliseo mismo quien cumpliría el resto de la comisión dada a Elías. Y le dice el Señor a Elías, después de tantas excusas, le dice, pero yo he hecho que queden en Israel siete mil. La repetida aseveración de que solo Elías había permanecido fiel al pacto y todos los demás eran unos apóstatas es desmentida aquí por Dios. Dios mismo le desmiente esa teoría a Elías. Implícita en la frase está la idea que si Elías insiste en renunciar a su oficio como profeta, Jehová tiene muchos a su disposición para reemplazarlo. Usualmente en la literatura hebrea, el número siete, en este caso siete mil, es más simbólico que cuantificador. Simplemente quiere decir que hay muchos que no han apostatado de la fe. Mi amado, mi amada, tú que me estás escuchando en este momento, hay una lección para nosotros, hay lecciones más bien, en este episodio de Elías. Una de ellas es que es posible que a veces sintamos que nuestra tarea no está llevando frutos. Trabajamos y trabajamos, pero no se ven los resultados. Pero aquí nos enseña el Señor que debemos tener paciencia, que hay que perseverar. Escúchame, perseverar. Que hay que seguir adelante. A veces podremos comenzar algo, pero otros terminarán la tarea en un tiempo corto o lejano. Pero si es de Dios, se ha de hacer y tú serás instrumento. Nunca debemos pensar que somos los únicos. La obra es de Dios. Escucha. La obra es de Dios. Y Él nunca está en una situación desesperada. Aunque huyamos de Él, aunque nos escondamos de su presencia, aunque huyamos del campo de batalla, Él nos encuentra y nos desafía a perseverar, a seguir adelante, porque Él es el que nos respalda. Él es el que nos sustenta. Es el que nos lleva. No vamos solos. El Espíritu Santo en nosotros no necesita de manifestaciones ruidosas para hacer algo en nuestras vidas o hacer su obra por medio de nosotros. A veces Dios habla a nuestro corazón por medio de un sonido apacible. Ahora contestemos estas preguntas. ¿Se arrepintió el mundo con el diluvio? ¿Cuántos se salvaron en Sodoma y Gomorra? Vendrán terremotos, tempestades y sequías, pero siempre habrá corazones tan duros como el de Jezabel. Así que no nos decepcionemos cuando estemos haciendo la obra y no sucedan los resultados que estamos esperando. No es con ejército ni con fuerza, sino con su santo espíritu. Conoce al Señor a los que son suyos, dice la palabra. Podremos tener nuestro arbusto de retama después de una gran victoria. Puede venir en nosotros la tentación del desaliento y trataremos de convertirnos en víctimas para causarle lástima a Dios. Es recomendable que no descanses en los triunfos pasados. Dios siempre está contigo, incluso en los momentos más oscuros. A veces cuando te sientes solo o sola, cuando te sientes desanimado, puedes olvidar que Dios está a tu lado. Pero la historia de Elías nos recuerda que nunca estaremos solos si Dios nos envía a hacer algo. La historia de Elías nos enseña que debemos confiar en Dios, que debemos seguir su camino, incluso cuando las cosas parezcan difíciles, aún difíciles de realizar. A veces puede ser tentador abandonar nuestro ministerio. A veces puede ser tentador abandonar nuestra fe cuando enfrentamos los desafíos. Pero la historia de Elías nos recuerda que debemos perseverar y confiar en que Dios nos va a levantar y nos va a guiar. Dios es misericordioso y compasivo y que cuida de sus hijos, incluso cuando se sienten solos y desanimados. Dios es soberano y sabio y tiene un plan y tiene un propósito para ti y que nos llama a cumplir su voluntad y a servirle con fidelidad. Por último, la historia de Elías nos enseña que debemos ser valientes y hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. Elías tuvo que enfrentarse a los profetas de Baal, arriesgar su vida para hacer lo que sabía que era correcto y te vas a enfrentar a esos desafíos. Así muchos estén en contra tuya, tienes que hacer lo correcto. Tienes que hacer lo correcto. Dar testimonio de que eres un fiel seguidor y un fiel servidor del Señor. Podemos enfrentar situaciones en las que debemos tomar decisiones difíciles y hacer lo correcto, incluso si eso significa enfrentar la oposición. Dios nos ayuda. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.